Y así conseguí esta caja de oro en el pase de batalla y cuando me salió este personaje no me lo podía creer Buenas chicos, chicas hoy os traigo al canal un nuevo vídeo en el que vais a ver cómo conseguir mis 3 primeros personajes Cuáles son, cómo utilizarlos y cómo conseguirlos, obviamente Esto último desde luego creo que es lo más importante y cuando empiezas una cuenta nueva, cómo consigues tus primeros personajes Pues el día de hoy os lo voy a explicar ya que es muy muy fácil, de verdad que todo el mundo puede conseguir Los 10 primeros o los 15 primeros personajes muy sencillo Y para conseguir nuestro primer personaje en una cuenta nueva vamos a utilizar el camino de patas El camino de patitas que aparece más o menos cada semana o cada dos semanas Esto es clave para conseguir un montón de cofres muy buenos al principio Cuando estás empezando te ponen misiones muy sencillitas como ganar dos partidas o matar a tres personas Así que todos estos cofres que estás viendo ahora mismo, cofres esmeralda, contenedores esmeralda, incluso un cofre legendario se pueden conseguir La primera misión por un contenedor de bronce era esta y la verdad que la hicimos muy muy fácil jugando esta primera partida con Nyx En la que ya con mi Nyx al nivel 5 pude matar a esa Nyx nivel 7, también a esa Pepper, que ahora mismo Pepper recordemos que está mucho más fuerte Agarré la legendaria y ya con la legendaria en un 1 contra 1, la verdad que con la experiencia que tengo era complicado que me matara otra persona que está empezando Y aprovechando como estás viendo las paredes conseguí esta primera victoria para completar el primer camino de patas Por cierto suscríbete o tendrás pesadillas con mi Nyx esta noche Y ya la segunda misión del camino de patas me daba una caja de oro, efectivamente una caja de oro con un 25% de probabilidad de nuevo personaje Y para conseguir esta caja con mi posible nuevo personaje jugué otra partida con bug en duos con un random Te voy a enseñar a cómo jugar con randoms en duos ya que no todo el mundo tiene amigos con los que jugar O directamente no todo el mundo tiene amigos, triste pero real Que si es tu caso te puedes unir al link de Discord que he dejado en la descripción y el comentario fijado porque ahí encontrarás a personas con las que jugar Zoba Y sinceramente en esta primera partida que tenía que jugar con personas random me encontré con un nivel 11 y dije Buah hemos ganado 100% yo que se me da bastante bien jugar con bug y os voy a dar consejos también para cómo jugar con bug Y encima otro bug nivel 11, esto está hecho Pues chicos y chicas nunca infrabolaréis el poder de un random para complicar tu partida y hacer que casi la pierdas Primer consejo al jugar con randoms en duos, tríos o squad nunca te separes del grupo o de tu compañero En este caso yo mi objetivo era que me siguiera y me estaba comunicando con él por emoticonos para que me siguiera Y adivina lo que hizo mi compañero efectivamente se empezó a ir solo por el puente Le dije no te vayas, no te vayas menos fuera de la sabana Justo se va y aparecen dos nixes ¿Qué ocurre? Que chicos me las tengo que cargar yo solo Cuando mi compañero de nivel 11 se ha ido fuera de las plantas vete tú a saber a qué Mato un equipo y me viene otra moli nivel 6 Si, no paraba de venir gente Es irse mi compañero de nivel mastodóntico Y empiezan a aparecer rivales por todas partes Que efectivamente prácticamente me matan Fijaros la vida que me quitan Estoy intentando matarlos yo aprovechando la fuerza del DPS que tiene bug Pero menos mal que lo jugué muy bien porque mirad la vida que tengo Aparece otro equipo Mi compañero mientras tanto no sé dónde está Por eso digo que no te separes nunca de tu compañero En este caso yo no lo podía perseguir por fuera de la sabana Ya que íbamos muy lentos los bug Y era tontería salir de sabana es que lo que he hecho no tiene ningún sentido Y llega ya cuando estoy sin botiquines y me he cargado a media partida El maldito nivel 11 Y diréis bueno Kuna cálmate y no lo he hecho tan mal ¿No? Que no lo he hecho tan mal chicos Que se ha ido y casi me muero Y encima llega y se empieza a reír Y no contento con esto coge y se vuelve a ir por donde ha venido Ha visto que he matado a todos y se vuelve a ir fuera de sabana Y yo mientras tanto pues claro me voy a sabana Que con bug chicos tenéis que estar en sabana o en jungla En zonas con plantas Es que estar fuera de plantas no tiene sentido Con un personaje que ataque de cerca Y tiene que sorprender a los rivales Que aquí lo estáis viendo que es un muy buen personaje Si pilla por sorpresa a rivales Pero claro yo solo contra el mundo pues no puedo Y mirad acaba viniendo mi compañero A un golpe el nivel 11 Por haber salido de plantas Otro consejo cuando juguéis en duos Que en esta partida no ha ocurrido Es que si sale el arma legendaria Se la dejéis a vuestro compañero si tiene nivel más alto En este caso yo creo que casi mejor Si la hubiera cogido yo Porque mi compañero no paraba de trolear Casi me matan ahora otra vez Porque se está tocando las narices Mientras yo estoy pegándome con la gente Pero bueno que al final ganamos Y efectivamente salí yo como MVP Que manda narices que salga MVP un nivel 6 Antes que un nivel 11 Y con esto conseguí abrir mi primera caja de oro del vídeo Donde chicos efectivamente Atentos porque lo que había dentro de la caja de oro Era ni más ni menos que absolutamente nada Muy bien siguiente partida No es broma es broma Para este momento había jugado más partidas Y tenía más recompensas para abrir En este caso me dieron unas cuantas gemas También monedas Y también conseguí el nivel 4 del camino de patas O sea ya abrimos el primero El segundo El tercero en el que me dieron esta caja de oro En el cuarto me dieron un contenedor de oro Donde no sé por qué me dieron también fichas Ah no vale Esto es el contenedor de oro Bastantes monedas para una cuenta que está empezando La verdad que está muy bien El snorkel que no lo voy a utilizar Y la bomba de racimo para Nyx Jugué todavía más partidas hasta completar el nivel 5 Donde ya me dieron una caja de esmeralda Y aquí ya había un 75% de nuevo personaje Así que lo abrí Y chavales efectivamente Ahora si nos dieron el primer personaje De los 3 que voy a conseguir en el vídeo Que fue ni más ni menos que El señor Larry Personaje amado por muchos Y que está bastante bien para comenzar Me alegré mucho cuando me tocó Me dieron también muchas fichas de Nyx Para subir al nivel 7 ya Y ojito chicos Porque vamos a probar a Larry Nueva partida de duos Con un random Y con Larry Para Larry chicos Lo más importante Es mantener un poco la distancia Es un personaje de media distancia Y aprovechar muy bien sus habilidades Como la invisibilidad Y aprender este combo Que estoy ya practicando con el guardia Porque con nivel bajo Es más complicado hacerlo Al tener menos velocidad el personaje La clave sería que mi compañera Yara También estuviera ayudándome Para matar al guardia legendario Ya que cada vez que me pega No me puedo curar Porque no tengo diente de vampiro Pero bueno Agarramos la legendaria Y el botiquín con la lengua Sin acercarnos a ese bug Muy importante no acercarnos En este caso agarro la legendaria Porque la Yara es nivel 1 también Y para eso prefiero utilizarla yo Que sé que le voy a dar mejor utilidad Nos vamos a todas partes juntos Yo diciéndole que venga conmigo Con ese emoticono Para que no se separe Como mi compañero de antes Y nos encontramos con una Moli Que estaba sola Por esto es tan importante Ir siempre con tu compañero en dúos Ya que ahora es un 2 contra 1 Y tenemos mucha ventaja Para matar a nuestro rival Otro consejo importante con Larry Es no utilizar la invisibilidad Cuando estamos dentro de plantas Ya que hace ese pequeño destello Y revelamos nuestra posición A los rivales Y no solo la posición Sino que si alguien tiene Mucha experiencia en el juego Por ese destello Ya vas a ver que no es cualquier personaje Sino que encima vas a ver Que lo que hay en esas plantas Es un personaje de media distancia Que tiene que evitar estar de cerca Y que lo puede matar muy fácil Así que chicos Por favor no utilicéis la invisibilidad Estando dentro de plantas Por cierto Si veis que me estoy tirando botiquines Constantemente Y que estoy haciendo un mal gasto De los botiquines Es porque tenía una misión De utilizar los máximos botiquines Posibles en partidas No os asustéis No os asustéis Y no repitáis lo que estoy haciendo yo De curarme cada dos por tres Con el botiquín Ya que en este caso lo hago Porque era una misión Del camino de patas Algo que te recomiendo hacer también Es trolear a tu compañero random De vez en cuando Como ponerle paredes Para que no pueda pasar Y empiece a quemarse en el fuego Esto no es lo más Beneficioso para el equipo Pero es muy divertido Y seguro que te vas a echar unas risas Aunque a tu compañero No le haga tanta gracia Ojo aquí que chicos Nos quería entender Una emboscada en el puente Esos dos barriles Esa estrategia Apuntarosla Porque es muy buena La de pillar un barril Que tu compañero pille otro Y hacer una emboscada con barriles A cualquier persona En individual ya es muy aconsejable Pero estando en equipo Todavía mejor Ya que es el doble de daño Y ya veis Que si más o menos Seguís mis consejos Y trabajáis en equipo Con vuestro personaje random Que os esté acompañando Pues chavales Es fácil ganar Incluso siendo nivel 1 Podéis ganar las partidas Aunque los dos seáis El nivel más bajo Que existe en el juego Al terminar la partida Me dieron una caja esmeralda Y es que cuando jugáis Varias partidas al inicio Al ganar alguna Os acabarán dando una caja esmeralda Os recomiendo acelerarla Con gemas Que para esto se gastan las gemas A acelerar cajas Ya que os sale Mucho más rentable Que estar abriendo cajas con gemas En esta segunda caja esmeralda También había un 75% De personaje nuevo Y efectivamente Al principio Es muy fácil conseguir personajes Me dieron a Edna Personaje Bastante malillo Pero que al principio Cualquier personaje Que nos den Es una buena noticia Para jugar con Edna Hay bastantes consejos Bastante interesantes Como por ejemplo Poner trampas En los pies de tus rivales Para hacerlos más lentos Y que tu compañero Lo pueda matar fácilmente Si estás en dúos Por cierto Si te han gustado Los dos primeros personajes Que me han salido Que son Larry y Edna Espérate a ver el tercer personaje Creo que es de los personajes Favoritos de la gente Y os va a encantar Que lo haya conseguido Tan pronto En esta cuenta pequeña Como estarás viendo En el gameplay Edna es muy buen personaje Haciendo daño en área O sea Destaca sobre todo En modos de juego En equipo Duos, tríos o squad Lo malo Que mi compañero Era un poco inútil Al ser nivel 1 Y acabar de empezar Pues es normal Y me tocó ayudarle bastante Para que ganáramos la partida Porque si no No la hubiéramos ganado Si no llega a ser por mi En esta partida Con Edna Es muy importante también Mantener las distancias Y intentar hacer daño De media larga distancia Cuanto más lejos estés De tus rivales Mejor Pero si se acercan Sus ataques rebotarán en ti Y se harán daño ellos también O sea que tampoco es un drama Si te terminan atacando de cerca La de poner un montón de trampas Alrededor tuya Es muy buena Para que no se te acerquen Y también Colocar las trampas En rivales abatidos Para que así No los puedan recuperar Y si los recuperan Se hagan daño ellos O se vuelva a morir Cuando renazca El que acaba De el personaje Que habías matado Y ya en la final Nos tocó contra una Lizzie Que llevaba de compañero Si no recuerdo mal Un personaje bastante complicado De matar con Edna Ahí la matamos Al Lizzie primero Muy importante Priorizar matar a Lizzie Y efectivamente Era un Bruce Que Bruce nos puede matar Muy fácilmente a Edna Si se nos acerca Además si encima la Lizzie Va curando al Bruce Era un problema muy grande Por eso en este caso Lo mejor es matar a Lizzie Y luego ya cuando Está intentando revivir Al Lizzie El compañero lo matamos A él también Y así conseguí Esta caja de oro En el pase de batalla Y cuando me salió Este personaje No me lo podía creer Sin lugar a duda Uno de mis personajes favoritos Y tenerlo desde el principio Me encanta Iris la serpiente Que envenena A sus rivales Con este personaje Jugué en modo individual Y lo que hay que hacer Es mantener Mucha mucha distancia Es un personaje De media larga distancia Con la lanza Nos podemos ir alejando De los personajes Que sean de corto alcance Y así que no nos maten Este es uno de los mejores Personajes del juego Precisamente Por la habilidad pasiva Que envenena a los rivales Ya sean guardias O personajes rivales Y esto hace Que vayan perdiendo Mucha vida Y la desesperación Se ve en la cara De los rivales Que cuando ven Que empiezan a perder vida Ya empiezan a huir Incluso siendo niveles Mucho más altos Así que aprovechad esto A vuestro favor Que cuando envenenéis A alguien Vais a ver Que empieza a tener miedo Y empieza a alejarse De ti Esto lo podéis utilizar Como baza Para huir vosotros Esta partida Estáis viendo ya niveles 6 Por ejemplo Ahí arriba a la izquierda Niveles 5 Como estelarrín No era una partida Para nada sencilla Pero Iris Al ser tan buen personaje Si la utilizas bien Puedes ganar prácticamente A cualquiera Y es que por ejemplo El rango de su escopeta Es una barbaridad Y esa escopeta legendaria Que había salido Ahí arriba Me hubiera venido genial Pero con la de oro Me conformo Y no me voy a meter Entre niveles muy altos Porque lo más posible Es que en vez de conseguir La legendaria Me acaben matando Ya que recordemos Que hay que matar Desde lejos Y siempre intentando Arriesgar lo menos posible Matando al desgaste Con el veneno de Iris Poco a poco Vais a ver Que va bajando mucho La vida de vuestros rivales Sean aún niveles altos Y vais a acabar ganando Si mantenéis bien las distancias Para eso es complicado Al principio Ya que no tenemos botas De la jungla Pero con la lanza ya Es bastante Bastante fácil Alejarte De las personas Que todavía no saben jugar mucho Aquí volvió a salir El arma legendaria En medio de la partida Pero había Nyx nivel 5 Y una Molly nivel 2 Que estaban intentando agarrarla Así que no me metí Y lo que hice fue Ir desgastando A los rivales Desde lejos Como veis Todos empiezan a huir de mi Fijaros que paso por en medio Y nadie me golpea Por miedo A que yo le empiece a envenenar Iris de verdad Que impone muchísimo respeto Y hace que las personas No se acercar Bajo ningún concepto a ti Y además Si encima Aprendes a utilizarla bien Fijaros que con nivel 1 Ya llevo 8 kills Y prácticamente Voy a acabar la partida Con más de 10 kills En mi primera partida con Iris Aquí termina muriendo esa Molly El Nyx de abajo Ya está envenenado O sea que Va a acabar muriendo Por veneno Si no recuerdo mal Aunque creo que ahora Lo acababa rematando Y es un nivel 5 Huyendo de una Iris nivel 1 Y ojo que es una Nyx Que no es cualquier personaje Y aun sacándome 4 niveles Le acabo matando fácilmente Aquí siendo en el hielo Tenía ventaja Ya que Iris puede huir Más fácilmente del Gorilla Que había abajo Pero ojo porque salió Otra Yara a nivel 5 Recordemos que me saca 4 niveles Pero Iris Al ser tan buen personaje Es fácil matar a personajes Aunque tengan niveles Más altos que tú En este caso aproveché Muy bien la barrera Para que no me puedan golpear Y ella terminó muriendo Por el veneno Y a estas alturas de la partida Solo quedaba el último enfrentamiento Contra este Bruce Un Gorilla En el hielo Lo tenía bastante complicado A pesar de ser nivel 4 Y tener ventaja Respecto al nivel Y es que muchas veces El posicionamiento El donde es la partida Que personajes lleváis Importa más que el nivel Como fue en este caso Que el Gorilla Por mucho nivel que tuviera No me podía tocar Ni siquiera pudo tocarme Y acabo muriendo Mientras yo iba dando vueltas Alrededor de él Sin que pudiera tocarme Pues chavales Así es como conseguí Mis tres primeros personajes Deja un me gusta Suscríbete Si te ha gustado el vídeo Y próximamente Se vienen muchas más cosas interesantes ¡Gracias!